¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Estrella, soy protector animal rescatista y ella es Yona, es uno de mis binomios, es una de mis perritas con las que estuve en las áreas de Starter, en los puntos cero, y vaya, mi función básicamente es ser protector animal y rescatista. Yona no había terminado todavía todos sus entrenamientos, sin embargo, por la necesidad que había, decidí darle la confianza porque la conozco, confío plenamente en ella y lo que hice fue acudir al día siguiente, me asignaron, pues bueno, la calle de Amsterdam, que fue donde acudimos, sacó la casta, logramos contribuir y bueno, ella encontró cinco personas, en total dos con vida, encontró animalitos, tanto uno en Amsterdam como en la colonia Narvarte, nos tocó participar y también encontró dos perritos, un gato, subimos con Yona, le dimos la oportunidad y marcó tres veces en el mismo lugar, sin embargo, con una inseguridad, yo no sabía si era por la falta de experiencia o porque algo sucedía y después de que noté su comportamiento y como te comento, es un binomio, entonces tú conoces a tu perro, me di cuenta que lo que ella me estaba queriendo decir es que allá había alguien, pero posiblemente sus signos vitales muy bajos o ya posiblemente fallecida la persona y así fue, cuando encontró a la persona con vida fue muy diferente, porque si su reacción fue distinta, pues la verdad lloramos, hubo los dos momentos más emotivos que vivimos, fue cuando anuncian que la persona se alevió y pues es un momento de felicidad, uno, porque te estás orgulloso de tu perro, hizo las cosas, fue una tranquilidad y un orgullo de decir, mi perro funcionó, hizo su trabajo, a pesar de que era, pues se estrenó en este evento. Yona tiene un temperamento amable, es muy cariñoso y todo, pero a la vez es fuerte su temperamento y ella es sumamente ágil y cero miedosa, ella es una perrita que sabe escalar, que sabe subir escaleras de bomberos, que sabe, pues incluso manejarse con cuerda y todo, si es necesario que suba a algún lado o que la tengan que volar, como se dice burdamente. Nosotros podemos entrenar un perrito para que sea un binomio, pero después de que el perro tiene su entrenamiento, tiene que ser entrenado junto con quien lo va a manejar, porque se genera un vínculo sumamente importante y este vínculo es lo que hace que tú conozcas al perro, le tengas la confianza y le entiendas. Aquí estamos demostrando cómo nos ayudan y no es la única forma, los perros pueden ser de asistencia, de servicio, de guardia y protección, no para personas con autismo, con discapacidades, con ceguera, con problemas de insulina y ellos nos salvan las vidas. Y bueno, ahora nos coordinamos con la PAOT y diferentes delegaciones para poder hacer coordinadamente la entrega de los animales que realmente son damnificados. Nosotros ya tenemos un padrón confiable, nos están apoyando las autoridades y bueno, nos estamos haciendo responsables de hacer esto de una manera adecuada y de darle un cauce tanto legal como eficiente y transparente para que todos estén tranquilos y estas mascotas regresen a sus domicilios. Después, ¿qué sigue? Yo creo que terminando esto es generar una cultura de bienestar y cuidado animal y también darle una cultura a la gente de qué hacer en casos de emergencia con sus mascotas. Tener preparados planes de contingencia y pues bueno, estoy dispuesto a aventarme esta labor y contribuir tanto con el Estado de México y el Distrito Federal y si se puede en otros estados para poder documentar todo esto y generar esta cultura porque los animales son parte de nuestra vida. Únicamente tengo agradecimiento más al apoyo que siempre me da el presidente municipal Enrique Vargas, que como ustedes saben es una persona dedicada y comprometida al municipio y ha demostrado que atiende a toda la gente y que hace las cosas. Gracias. Gracias.